Una declaración de amor por parte de Víctor Vivero hacia Jacqueline Gaete y han dejado por aquí un lápiz de labio en el piso las chicas pero en fin, yo quiero conversar en este momento con Paola Paola, Paola, acompáñanos por acá, tuviste una pequeña discusión con Jocelyn ¿Tú quieres que se vaya definitivamente de la competencia? No, 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 yo no quiero que la gente entienda de esa manera no es que quiero que se vaya, sino que como yo siempre trato de mejorar y también intento de que las personas, yo en su momento hablaba con ella pero bueno, la actitud que ayer tomó no me gustó y es para que cambie esa actitud ¿Específicamente qué actitud? La de estar haciendo mímicas cuando yo estoy hablando yo respeto bastante al equipo amarillo, le doy su lugar y siempre que ellos ganan perfecto si ganan son mejores que nosotros ¿Piensas que ella no te respetó? A mí me parece que no me respetó y eso no se hace porque yo cuando, como ella me dijo a mí que yo alguna vez fui principiante, bueno, cuando yo fui principiante yo siempre, pero siempre respeté la experiencia de los anteriores y más aún de los capitanes y de los campeones anteriores y yo creo que ella debería de hacer lo mismo por una cuestión de respeto y bueno, si es que se elimina, pues perfecto y si es que no, que cambie esa actitud para que pueda llegar más lejos es para su bien nada más, no es por maldad ni nada de eso Bueno, ahí se fue el consejo de Paola, muchas gracias vamos a conversar ahora con la nueva nominada la segunda de esta tercera temporada chicos, ¿cómo estás? ¡Qué bonita! ¿Cómo estás? Hola, acá también compartiendo un rato con nuestro público bello que también apoyara Calle 7 y tú con la camiseta roja nos encanta, a ver, acompáñanos por acá, Jocelyn Jocelyn es la segunda nominada de la tercera temporada Jocelyn, a ver, acá estamos con nuestra cámara a ver, por acá Jocelyn, ¿estás preparada para lo que se viene a esta competencia? ¿Ya eres una nominada aquí en Calle 7? Todas pasamos por esto y creo que yo voy a prepararme y lo va a dar todo y sé que sí puedo salir de esta nominación Bueno, ¿cuáles consideras que son tus mayores fortalezas aquí en Calle 7 y de qué manera las vas a aplicar? Mi fortaleza, mi familia y Dios Ok, ¿estás un poquito conmovida? ¿Te molestó algo de lo que te dijo Paola? ¿Acaso de que se necesita respetar a las campeonas? No estoy resentida por eso Simplemente creo que yo he demostrado mucho y yo no era la que merecía estar nominada Nada más Bueno, pero te sientes un poquito incómoda, ¿verdad? Porque te sentimos que se te está cortando la voz ¿Qué te molestó de estas nominaciones? ¿La mayoría del equipo rojo votó por ti? No me importa el equipo rojo Simplemente creo que se están cogiendo de algo del cual no deberían Y si me nominan es porque creen que yo soy fuerte Ok, ¿y cómo vas a tomar? ¿Cómo tomas más claro esta nominación? ¿Cómo tomas esta nominación? Como una prueba Una prueba Como una prueba Ok, gracias Jocelyn Vamos a seguir Porque ya mismo tenemos novedades Acá estamos viendo a Víctor Vivero Que él está con su traje de baile Ya mismo vamos a conocer Quién es el ganador de este reto de baile Justamente durante todo el programa Estuvo bailando El día de ayer bailó Jacqueline Gaete La chilena que bailó muy bien También estuvo bailando Roca 7 Y también estuvo Víctor Viveros A ver